Alerta por robo de peligroso gas cloro, la Coordinación Nacional de Protección Civil, propiedad de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. El comunicado se lanzó para Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí. El gas cloro representa un alto riesgo para la salud por su nivel de toxicidad, ya que puede ser mortal si se inhala o absorbe por la piel. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que en caso de localizar este cilindro de gas cloro, eviten manipularlo. También ha instado a la población a alejarse de él de inmediato y avisar a las autoridades a los números de emergencia 911-442-309 con terminaciones 1430 y 1431, así como a los teléfonos 442-217-3835 o 442-211-0600. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban